Con los rayos del sol y la oscuridad de mi alma Hoy paso todo el día sin mencionarla Pude evitarla y cortar en pedazos esos lazos que ataron a mi memoria Borraría los pasos dados que trazaron nuestra historia Me desearía saber que no sé nada de ti Pues la verdad es evidente Irónicamente te pienso frecuentemente Y aunque intentes decir esto que sale de mi No lo sientes Lo sé perfectamente porque los ojos no mienten Romántico, no sé tan trágico Lo que hace tiempo era mágico Hoy es catastrófico, colapsó lo que formamos Somos amantes, son villanos, no son humanos Y esta vida es tan injusta Aún más si nos aferramos, pregunto yo que nos llevamos Como llegamos nos vamos en soledad absoluta Aprendo a tomar las lindas de esta vida que es tan puta Mamá dice disfruta y lo haré Solo que en esta ruta no se elige sin opción Esto es lo que me tocó, colóqueme con formena Siempre hay algo mejor sin lágrimas de copo dry No puedo sacar dolor donde ya no lo hay No puedo buscar amor si tu amor propio dijo bye, bye, tercer strike Noto que pasará yo ahora mismo Persiguiendo mis sueños Mientras tú sigues pensando Cómo llenar tu ropero Conseguir a don dinero, aparentar Yo no temo a la verdad, es lo que soy Adiós máscaras de sociedad Adiós a esa vida puta que no extrañe Pues extraño era yo cuando estuve en tus manos Ves, todos pasajeros, qué bueno que disfrutamos Hoy desearía saber que no sé nada de ti Hoy desearía saber que no sé nada de ti Hoy desearía saber que no sé nada de ti Hoy desearía saber que no sé nada de ti Hoy desearía saber que no sé nada de ti Gracias por ver el video.